Música Durante la temporada de sembrina, la concesionaria Ruta del Sol continúa con su compromiso de promover la seguridad en la vía a través de sus campañas de movilidad segura. Para esta época de fin de año, pues pretendemos desarrollar nuestras campañas habituales con el apoyo de los inspectores viales del área de operación y mantenimiento, así como del grupo cultural Fundaculta. Asimismo nos encontraremos en puntos específicos desarrollando campañas especiales como son la zona de descanso y las pistas de pericia. Esto lo hace a uno un poco más consciente y lo invita a tomar unas decisiones más tranquilas y dejar de estar pensando en llegar rápido al destino y tomar más precaución y ser consciente de las medidas que debemos tomar. Quienes se movilicen por la Ruta del Sol Sector 2 y la transversal Río de Oro Agua Clara Gamarra se encontrarán en los siete peajes con las piezas diseñadas para estas campañas. Para este fin de año, pues la intención es entregar una pieza publicitaria en los peajes de tal manera que podamos promover esas buenas prácticas en nuestros usuarios alrededor de los 528 kilómetros y la transversal Río de Oro Agua Clara Gamarra. Para los turistas que harán uso del corredor vial para llegar a sus destinos en estas vacaciones, también hay un mensaje de seguridad. Para nuestros turistas la recomendación es realizar pausas durante los recorridos que realicen, hacer uso del cinturón de seguridad y ante todo respetar las señales de tránsito. Con las campañas que la concesionaria Ruta del Sol ha realizado desde el inicio de la concesión, se han beneficiado cerca de 1.270.000 usuarios de la vía.